Chispón, chispón, capó, 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 capó Ya capé el evento y tengo pie, escopétate, plasma, capó, capó, capó Hey, 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 que pasos amiguitos sean todos y todas bienvenidos al canal chicos Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy sí Acabamos el evento ya, tengo las partidas grabadas Unas partidas muy raras, sí, muy random, totalmente random, no se preocupen Pero simplemente es para enseñarles que se vino o que se viene en esta etapa, ok Vamos al apartado de evento Como es costumbre vamos a armas recomendadas Y tendremos aquí lo que vendría siendo Uy el equipo de Santa Nocturno Muchos me estaban diciendo Que oye H como compro sus paquetes Pues simplemente los compro No tiene ciencia si ustedes quieren que compre este paquetito Pues déjenmelo allá bajito en los comentarios Y lo compro no grabándome Ok tenemos para armas recomendadas Tenemos la pistola de venga la CMK3 Que es la arma con la que todos me imagino que están pasando el evento Porque me he topado me he topado de gente Chicos con esta arma está también el cañón El Gaintling de cañón triple Me he topado muy poquita gente con esta arma No es tan buena Está la asedilladora pesada Con esta me he topado bastante gente Y está también el cañón de asedio Con esta me he topado muchísima Muchisísima gente Y con la metralladera pesada pues si me he topado uno que otro Vamos a ver a como jugar Ya se los había dicho Que tendríamos que hacer este Este Muerte, triple kill Y lo que vendría siendo Pentakill Se me hace bastante raro chicos Una cosa Dato curioso Que cuando yo hago una triple kill Me da Diez en medallas No entiendo por qué A lo mejor a todos les está pasando eso Pero vamos a premios Y estaremos viendo que estarán regalando En el nivel número uno Medic kit Nivel número dos Pantalones de Salto de Santa Los pantalones rojitos Nivel número tres Más medic kit Nivel número cuatro Granada de elfo Nivel número cinco Los pantalones de Santa clásicos Que son los verdes Nivel número seis El medic kit Nivel número siete Más medic kit Y el nivel número ocho Escopeta de plasma ¿Cuántos se necesita? ¿Cuántas medallas se necesitan? Para conseguir esta escopetita Pues creo que son ciento cincuenta Y bueno Dicho esto Vamos a sacarles Unas partiditas ¿No? Unas partiditas De cómo yo conseguí Esta maldita arma Ha, 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 ha Muy buenas gente Y sean todos Si todos bienvenidos Al canal Una medallita por aquí No me pregunten ¿Por qué llevo medallas chicos? Es que No sé por qué llevo medallas Quiero acabar rápido Vean Nos faltan Doce Y tú muere por aquí Y tú también muere por No mueras Claro Si no quieres morir No vas a morir Claro Muere amigo 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 tienes que morir Amigo Amigo Muere amigo Y él si me dispara Claro es que así es la vida Así es la vida Él si me puede disparar Pero yo No Yo no Ok Ok No me pregunten ¿Por qué llevo medallas? Nos faltan simplemente Doce kills chicos Para poder acabar el evento Por fin Y repito No me pregunten ¿Por qué llevo medallas? Porque todos estos jugadores Llevan las malditas Aumentador de daño Y la astilladora pesada Que raro Verlos así Que raro Totalmente raro Pero yo al menos Me imagino Vean Es que hasta mis Mis medallas detonan Y ni siquiera les hacen Daño Por Dios Vamos a ver si por aquí Podemos matar a alguno Mínimo alguno Quiero llevarme a alguno Muere compañero Y simplemente Un sus escudos También claro Vámonos de aquí Porque no quiero saber Nada de ti Y regresamos ¿Dónde estás compañero? No Porque huyen Porque huyen de mí Ok Vamos a ver si por aquí Encontramos alguno Simplemente ocupamos Once kills chicos Once kills Y no vamos a conseguirlos Aquí ¿Cierto? No No sé cómo hay gente Que acaba el evento Tan solo una hora Y yo llevo Toda una eternidad Porque llevaba el cañón De asedio chicos Pero es imposible Acabar el evento Con el cañón De asedio Así que Vamos a matar Ese que está por aquí No Oh si lo hemos llevado No lo hemos llevado Creía que no lo matábamos Creía que no lo matábamos Ok 10 kills 10 kills O 2 triple kills O poquitas kills Vamos a matar a este Y este también Y no Maldición Es que lo tenía enfrente Soy muy noob Soy muy noob Es la primera partida Con la astilladora pesada Que juego chicos Y vamos a intentar No Así no Así no Es que Igual Y Tardo otra media hora Aquí No sé ustedes que piensen Igual ya chiquemes Si lleva media hora Intentando pasar Este puto evento Que no lo puedo acabar No entiendo Hola amigo Muere Me lo quitan Me lo quitan Maldición Vámonos de aquí Ok Escuché un noob Hola compañero Lo siento Lo siento Si me están regalando Es aquí La tengo que aprovechar No entiendo Por qué llevo medallitas Si ni siquiera Estoy soltando Es que no son de gran ayuda Aquí Porque no hay tantos jugadores Que no lleven protección Contra explosivos Me imagino Hola compañero Una más Una más Ok Nos faltan 7 chicos Nos faltan 7 Y aquí No la vamos a conseguir Hola amigo Hola amigo Hola amigo Escudo Si ¿Por qué nos haces Escudo? ¿Por qué nos haces Escudo? Y 5 4 3 2 Y de aquí No vamos a acabar La partida ¿Cierto? No Vamos a ver Cuanto avanzamos De partida Me imagino Que algo No Nada No hemos avanzado Nada Estamos a punto De acabar Chicos Vean eso Vean eso 5 6 Oh Somos muy Pro Somos muy Pro ¿Será que en esta Podemos acabar Nuestra misión Chicos? Muere 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 Ok No mueras No mueras No mueras Pero no me maten A mi Por favor Está el otro Que no se está moviendo Pero que me estás contando Cuanto tiempo que no he Hicido esa palabra Chicos Ok Este si muere Este si muere No muere No muere Simplemente ocupamos Chicos 6 kills Que son 6 kills Por favor Regálenme 6 kills Es que vamos con un poquito De lag No se que piensen ustedes Hola compañero Funda 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 Doble doble Ok 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 chicos Casi casi chicos Casi 4 kills Necesitamos 4 kills 4 kills No entiendo por qué llevaba funda de guitarra Que raro Que raro Muere compañero Ok 3 3 3 3 3 kills 3 kills Y vamos a hacer los putos Ambos Con nuestras putas Putas armas Que vamos a conseguir Vamos Ok No Si 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 Ya casi chicos Ya casi Simplemente acabamos el evento Y ya Acabamos ya 2 kills Hola compañero Que tal compañero Que tal compañero Hola compañero De la funda 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 De quiero para mi Nos falta una Una Chicos Una 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 Quiero una kill Hola Donde están Aquí no hay nadie Acá tampoco Aquí si hay alguien Hola compañero Tu tienes que ser mi ultima kill Tu tienes que ser mi ultima kill Si Hemos acabado el evento chicos Bueno chicos Hasta aquí el videito de hoy Espero que les haya gustado Me imagino que si Acabo la partida O no acabo la partida Vamos a pasarse por aquí Bueno es que no quiero molestarlos mas No quiero molestarlos en todos contra todos Igual y Y mañana juego una partidita En duelo por equipos Con nuestra super escopeta navideña Y si es que yo no quiero molestar Y aparte de que me voy a morir bastantes veces Porque no quiero molestar Bueno chicos Hasta aquí el videito de hoy Pau 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 Espero que les haya gustado Si ha sido así Reventar de me gusta Dicho esto Un abrazo Espero que estén bastante bien Y nos vemos En el próximo video Hasta luego Pau 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 Gracias por ver el video.